Avanzando la Cuarta Revolución Industrial para una Latinoamérica Inclusiva. Nos parece muy importante el título este, por primero porque estamos hablando de la Cuarta Revolución Industrial, que esencialmente es la revolución de la tecnología, que es lo que nosotros creemos está en la esencia del desafío que el mundo está encontrando, más que en el comercio o en la globalización, es en la Cuarta Revolución Industrial, y que si no lo entendemos bien y no le ponemos foco, le vamos a estar errando al diagnóstico y peor que todo vamos a estar errándole a las soluciones. Y el segundo componente de este título es una Latinoamérica inclusiva, que es una continuación de lo que pasó en el foro del año pasado, que se llevó a cabo en Medellín, en Colombia, el presidente Macri participó de ese foro en su momento, en el cual también hablábamos de un desarrollo inclusivo. Hay una gran oportunidad para que América Latina se pueda volver a ver a sí misma y vea las oportunidades de integración comercial que tiene. Vimos la visita exitosa del presidente Macri a Brasil, se recibió con muchísimo entusiasmo la posibilidad de revitalizar, de poder relanzar el Mercosur junto con Paraguay y Uruguay, la posibilidad de explorar intereses con la Alianza del Pacífico es algo que también genera mucha expectativa, mucho interés.